Una raza superior en el espacio a la Tierra vio caminos de extinción Decidieron trabajar para crear a la gente que se hizo limpia en la tradición Y aquí están, ellos son los gatos espaciales, ahora temblarán los criminales Y aquí están, ellos son los gatos espaciales, ahora temblarán los criminales Y su misión Los gatos espaciales ya están aquí Entre las inmensidades del espacio del lejano planeta Triglicerido 7, ellos vienen a la Tierra Y vienen con un solo propósito en mente, porque la verdad es que solo pueden pensar en una cosa a la vez Su misión en este planeta, ayudar en la búsqueda de la verdad, la justicia y un tipo de alimento para gato de mayor calidad ¿Quiénes son estos visitantes de otra galaxia? Yo lo voy a decir, es una raza de felinos extraterrestres que luchan contra el crimen Conocidos en el mundo como los gatos espaciales Hoy presentamos el payaso malvado El cuartel general de los gatos espaciales se encuentra en un lugar escondido bajo la superficie de la Tierra Su ubicación es tan secreta que ni siquiera los gatos espaciales saben dónde están Es desde aquí que ellos observan al mundo exterior Utilizando la más avanzada tecnología espacial y la televisión por cable Sus súper revolucionados sentidos y su excepcional higiene Hacen de ellos una perfecta fuerza anticrime El lema de los gatos espaciales es Siempre atrapados a los malos, de verdad Dirigentes, alerta y trabajadores Los gatos espaciales siempre están en actividad Excepto los martes y cuando hay buenos puentes Liderados por el Capitán Cato Su comandante y entrenador de béisbol Los gatos espaciales esperan las órdenes que afectarán la vida de todos los seres de este planeta Órdenes que son transmitidas desde su planeta a través de un conductor de televisión extraterrestre El gran Dork, desmembrado omnipotente regidor de gatos Y ahora veamos cuál es la siguiente misión de los gatos espaciales Bueno, bueno, escuchen todos Somos gatos espaciales, somos valientes, somos peludos Somos los mejores anticriminales que haya conocido la tierra No podemos cometer errores Es muy importante que todos y cada uno de ustedes ponga atención en su trabajo No permitiremos ninguna pifia Espero haber sido claro Eso es todo Aquí su líder Hasta el ratito Ay, qué delicioso es este chocolate espacial Ay, 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 todos hagan como que hacen algo Llegaron las órdenes para la misión Recibimos su señal Oh, gran cabeza Capitán Gato, aunque sí soy eso No siempre tiene que decirme gran cabeza Bien, ¿puedo llamarlo Monín? No, diríjase a mí con mi título oficial Desmembrador omnipotente regidor de gatos No se ofenda, pero es muy enredoso Entonces Dork abreviado Perfecto, Dork abreviado No, Dork abreviado, solo Dork, punto Muy bien, Dork, punto Dork, intenta decirme solo Dork Sopenko Claro, Dork Sopenko, pero francamente eso se oye muy feo ¿Por qué no solo le digo Dork? En ocasiones me pregunto por qué a mí ¿Por qué fui elegido para supervisar unos gatos idiotas? Yo iba muy bien en mi programa de concursos antes de esto ¿Tenía un programa de concursos? Oh, vea la información, por favor Él es el payaso Salpicón Tiene un programa para niños que era muy popular hasta ahora Hola niños y niñas Hoy aprenderemos sobre el señor Calcetín y sobre el señor Zaprato ¿Y cuál lo ponemos primero? Era educativo y divertido Pero recientemente su conducta se ha tornado algo peculiar ¿Cómo lo saben? Atención, por favor Hola niños y niñas Hoy vamos a jugar Pon la señorita Guillotina Eso sí es muy peculiar Y solo es parte de ello Salpicón parece un payaso totalmente diferente Ya no comparte el auto con otros colegas Caray, es triste ver a un payaso malo Capitán Cato Quiero que emprenda una investigación exhaustiva Que averigüe por qué Salpicón está actuando tan extrañamente Tal vez no toma suficientes vitaminas Lo dudo, tonto Esto es parte de algo siniestro y perverso ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque si no fuera así Esto no sería una aventura, ¿o sí? Mmm, seguramente no Encárguese de la situación, Capitán No se preocupe, señor Dog Yo averiguaré qué hay con ese payaso Oh, qué alivio Me alegro El mundo puede estar tranquilo si los gatos están en este problema No cualquier clase de gato, señor Los espaciales Me sigue gustando la idea de hámsters espaciales Creo que haré una nota mental Para mis superiores ¿Mod? Ah, qué antipático Y el Capitán Cato pone de inmediato a su equipo estrella en el caso El valiente comando estará encabezado por Tom Experto en armas Demoliciones Y ortografía También afirma que inventó el extractor de jugos eléctrico Y asistiendo a Tom La felina pareja de Raskin y Peluche Raskin es un maestro del disfraz Y crea toda clase de identidades Desde personajes famosos Hasta objetos inanimados Como lo muestra esta foto reciente Raskin debe su nombre a su constante rascarse A causa de una familia de pulgas extraterrestres Que viven en su pelambre Y algo extraño Se dice que les gusta cantar de vez en cuando Y finalmente tenemos a Peluche Quien es bien conocido por su agudo sentido del olfato Puede oler el peligro a galaxias de distancia Especial cuando no se ha bañado en algunos días Desafortunadamente Númerosas alergias le agobian Y pasa gran parte del día llenando gasas Sin duda El equipo perfecto Valientes Capacitados Y casi a salvo de los problemas de la roña Nuestra aventura comienza cuando los héroes Llegan como un relámpago al estudio de Salpicón Dije que llegan como un relámpago al estudio de Salpicón Ay, perdón por el retraso Pero Roskin tuvo que ir a la caja de arena Oigan, son 38.50 sin la propina No damos propina Somos superhéroes Oigan muchachos Ayúdenme con la valija ¿Por qué siempre tengo que cargar con la valija? Porque eres el novato Además, porque parece muy pesada Atención Compañeros Vamos a entrar en el estudio disfrazados de niños Trajiste la ropa Lo único que queda Es este curioso vestido rosa Bueno, ¿qué quieres? No voy a ponérmelo Ni me lo pondré Olvídelo Bueno, ¿les gusta? Sí, los zapatos de tacón te quedan bien Disculpen, no vamos a esperar turno No, no, no No se preocupen, amigos Somos los... ¡Gatos espaciales! ¡Ustedes tres a formarse! ¡Van a la vuelta de la esquina! ¡Van a la mejor! Cuanta concurrencia, ¿no? Pero nuestros héroes hallaron otra forma de entrar Demostrando que no son ningunos ¡Pela gato! Je, je, je Ay, perdón muchachos Es una expresión Podrían ayudarnos, por favor Queremos dar buena imagen Así es, mucho más impresionante, ¿no? ¡Comperdínse! ¡Ahhh! Soy doctor Cuidado, mujer embarazada Cuidado con los pies Es hora de San Tricón Y digo, vengan todos a jugar conmigo Vamos a usar una pistola Y solo espero que no se dispare Con razón se llama Salpicón Vamos, ¿en qué hora es, niños y niñas? Es hora de la rueda de la diversión Sabemos que es muy divertido Porque lo digo yo Miren la rueda y no se cansen Porque después entrarán en prance Los gatos espaciales estaban sorprendidos Al ver que Salpicón En realidad estaba hipnotizando a los niños Muy bien, niños y niñas Busquen el bolso de Mami o la brilletera de Papi Tomen todo el dinero y envíenlo Al payaso Salpicón Canal 6 Enviar dinero Payaso Salpicón Canal 6 Enviar dinero al payaso Salpicón Canal 6 ¿Qué podrán hacer nuestros héroes para detener esta perversa estratagema? ¿Podrán salvar a los niños del mundo de convertirse en nefastos delincuentes? No se vayan Los niños serán hipnotizados para cumplir las malignas intenciones de Salpicón Por suerte para nuestros héroes Los gatos especialmente son súper inteligentes y no pueden ser hipnotizados Hay aquí una gráfica que ilustra este punto Estos tres son cerebros El primero es de un humano El segundo de un gato espacial Y el tercero de un luchador profesional Como todos podrán ver Los gatos espaciales no pueden ser hipnotizados Ay, dije, los gatos espaciales no pueden ser hipnotizados Pronto los gatos espaciales encontraron el vestuario de Salpicón E intentaron abrir la puerta Miau, rasquín, pásame el franqueador de cerraduras futuristas ¿Qué ves por aquí? Yo sé que lo puse por aquí ¿Qué es lo que buscamos exactamente? Ay, lo que sea sospechoso ¿Crees que muchas bolsas con dinero sería algo sospechoso? Bastante sospechoso Y el hecho de que las bolsas estuvieran dirigidas al representante de Salpicón Cucol Alinepe, agente de las estrellas Puede ser una pista importante Gracias, estamos en deuda ¡Ey, saludo! ¡Nada, no, no! ¡Ay, ya, no, ya! ¿Qué pasa? ¡No veo nada! Se destornilló la cabeza No es extraño ¿En qué forma? ¿Qué rayos está pasando? ¿Dónde está el narrador de la serie? Ay, sí, sí, perdón, aquí estoy Era evidente que Salpicón era en realidad un perverso, un roboyazo ¡Ay, no, salpillazo! ¡Eh, eh! Y así nuestros héroes atancabos Contando con mi ayuda Y se dirigen a la agencia artística y escuela de conductores de Cucol Alinepe Sí, ya entendimos, es un edificio grande Ojalá Dinete era uno de los más nefastos representantes de artistas Mentiroso, timador, miserable, traicionero, mezquino, ruiz Sí, 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 un verdadero truán Fuga, uga, fuga radioactiva Todo el que no tenga traje contra radiación debe ser evacuado ¡Auga, uga! ¿Una fuga radiactiva? Tal vez dos Baje por la escalera No utilice el ascensor Peluche, ve a los archivos Raskin busca huelles digitales Yo voy a sentarme a hacer llamadas de larga distancia Disculpen, ¿no son ustedes los gatos espaciales? Buen intento, les presento a mis rufianes Rufianes, les presento a los gatos espaciales Eran dos enormes y violentos rufianes contra los gatos espaciales Y como todo el mundo sabe, los gatos espaciales aborrecen la violencia Así como que les echen agua No creo que seamos menos viriles por eso Después de mucha deliberación Nuestros héroes decidieron arreglar sus diferencias con un concurso de ortografía Alfabeto A-L-A-O Después de perder el concurso Nuestros héroes fueron encarcelados en la prisión de Cuco Ladinete Encarcelados, en-e-c-a-e Ellos no sospechaban que iban a convertirse en parte del maligno plan de Ladinete Para apoderarse del mundo Después de este comercial Hola, mi nina, ¿qué hay de cenar? Tu pletillo favorito, claro Croquetas Kitty Las croquetas Kitty son lo que te pondrá panzón Oigan, oigan, ya basta de eso Ni siquiera es un comercial de verdad ¿Qué era eso del maligno plan? Ah, sí, sí, claro, el plan, el plan Salpicón era solo una pequeña pieza de la diabólica maquinaria Ladinete secuestraba personajes famosos Y los reemplazaba con sus robollazos Y yo sugiero que transfiramos nuestros fondos a Cuco Ladinete Los que estén a favor, digan yo Yo Ni la reserva de oro estaba inmune al malvado plan de Ladinete Órdenes de arriba Todo el oro de Fort Knox va a enviarse a Cuco Ladinete Y lo peor de todo, Ladinete haría robollazos de los gatos espaciales No se atreve Sí, sí, se atreve Los gatos espaciales fueron vistos entregándose a una jornada criminal que conmocionó al mundo Conmocionado Conmocionado Muy conmocionada Manos arriba Y ustedes eran tan lindos Bueno, manos arriba, por favor Los gatos espaciales falsos cometieron todos los delitos imaginables Incluyendo cargar en zona de no cargar Y reír frenéticamente en una zona de no reír frenéticamente Un cróxico resultado de esto fue el arresto y encarcelamiento de muchos gatos domésticos inocentes Es de chiquito, él fue Antes de sentenciarlo, ¿tiene algo que decir? Sí, sí, fue un día negro para los gatos inocentes Miau Y todo lo que podían hacer nuestros héroes era mirar con impotencia Nunca vamos a salir de aquí Bueno, creo que podríamos salir si tuviéramos nuestra valija Miau, está sentado en ella En un barfadeo nuestros héroes estaban en la palaciega mansión de Ladinete Tal vez estas huellas de payasos signifiquen algo, ¿no creen? Oh, sí, el verdadero salpicón está por aquí en alguna parte Si no me equivoco, dejó un rastro de figuritas de Globo Miau, es Ladinete, escondámonos Bonito, ¿no? Esa es mi piscina, en mi cancha de tenis y mi barda de ladrillo Por fortuna los gatos espaciales no salen a ninguna parte sin sus leotardos de camuflaje Disponibles en tiendas de autoservicio y almacenes de prestigio Y ese es mi papel tapiz Y ese es mi mural Finalmente el rastro de figuritas de Globo Condujo a los gatos espaciales al sótano de Ladinete Nadie comprende lo que subro yo Todos me miran y se... Nuestros héroes no solo hallaron a salpicón También encontraron al resto de las famosas y no tan famosas víctimas de Ladinete No se preocupen, vinimos a liberarlos porque somos los... Gatos espaciales Sí, y nosotros los ta-ta-ta malosos Y así sintiéndose más perverso que nunca la vida que llevó a los gatos espaciales a dar un paseo en su yate diabólico Bueno, gatitos, este parece un buen lugar para un chapuzón Pues eso va a estar difícil porque comí hace menos de media hora y me va a dar congestión No te preocupes, de todas formas te vas a hundir ¡Me saludan a los tiburones! Hola, niños y niñas Oye, Pelón, ¿no tenemos última voluntad? Claro, ¿qué clase de maloso sería si no les doy su última voluntad, eh? Yo quiero ver el programa de salpicón por última vez ¿Algunos chocolates sería mucho pedir? Niños y niñas ¡Es hora de la rueda de la dimensión! Y casi inmediatamente los rufianes de la dineta entraron en un trance hipnótico Por fortuna, como demostramos antes, los gatos espaciales no pueden ser hipnotizados ¡Qué brillante plan hacer que encendieran el televisor! ¿Qué plan? Yo solo quería ver el programa de salpicón Hoy es el día de baile con el pingüino ¡Miren esto! Tengo al mundo entero a mi disposición Soy un hombre muy poderoso No, díganme cualquier país y yo lo destruiré Ah, ¿Canadá? ¡Mi primera elección! ¡Alto la dinete! Que nunca van a entender que el bien siempre triunfa sobre el mal Bueno, casi siempre ¡Despídanse! ¡Un momento! ¡Destruya al mundo si quieres, pero no me gusta que lastimen a los animales! Nena, eso no fue muy buena idea En fin, voy a apoderarme del mundo Eso tampoco fue muy buena idea Muy inteligente No somos solo gatos Somos... ¡Gatos espaciales! El mundo fue salvado y todos volvieron a amar a los gatos espaciales Sí, los amo de nuevo Los amo mucho Son mis ídolos Gracias a los gatos espaciales, el mundo siguió consumiendo atún enlatado Y en cuanto a la dinete, recibió 99 sentencias de cadena perpetua Oigan, necesito corriente ¿Cuándo van a poner algo de electricidad por aquí? Al menos creemos que era Cucu la dinete Y hasta la próxima se despide su... ¡Tatatatatá, narrador! Quien se despide a nombre de los... ¡Tatatatán, gatos espaciales! ¡Ay, qué jaqueta! Entre las inmensidades del espacio del lejano planeta Triglicerido 7 Ellos vienen a la Tierra Y vienen con un solo propósito en mente Porque la verdad es que solo pueden pensar en una cosa a la vez ¿Su misión en este planeta? Ayudar en la búsqueda de la verdad, la justicia y un tipo de alimento para gato de mayor calidad ¿Quiénes son estos visitantes de otra galaxia? Yo lo voy a decir Es una raza de felinos extraterrestres que luchan contra el crimen Conocidos en el mundo como... ¡Los gatos espaciales! Hoy presentamos... ¡Como gatos en el agua! El cuartel general de los gatos espaciales se encuentra en un lugar escondido bajo la superficie de la Tierra Su ubicación es tan secreta que ni siquiera los gatos espaciales saben dónde están Es desde aquí que ellos observan al mundo exterior Utilizando la más avanzada tecnología espacial y la televisión por cable Sus súper revolucionados sentidos y su excepcional higiene Hacen de ellos una perfecta fuerza anticrime El lema de los gatos espaciales es Siempre atrapamos a los malos de verdad Dirigentes, alerta y trabajadores Los gatos espaciales siempre están en actividad Excepto los martes y cuando hay buenos puentes Liderados por el Capitán Cato Su comandante y entrenador de béisbol Los gatos espaciales esperan las órdenes que afectarán la vida de todos los seres de este planeta Órdenes que son transmitidas desde su planeta A través de un conductor de televisión extraterrestre El gran Dorg Desmembrado omnipotente regidor de gatos Y ahora veamos cuál es la siguiente misión de... Los gatos espaciales Veamos, veamos Seis rojos sobre siete negro El solitario es un juego muy relajante La torre de la misión La capto ya, sudorquesa real Ah, pero qué alivio La recepción es particularmente clara hoy Puedo ver hasta las venas de su cabeza muy bien Cuidado Capitán Cato Debo recordarle que yo soy su superior Lo sé señor Usted de hecho es el desmembrado y omnipotente regidor de gatos Dorg, abreviado Capitán, llámeme Dorg Pero qué gracioso es Me gusta cómo suena, se lo repito Cómo se desliza por la lengua, Dorg Llámeme Dorg ¿Qué es lo que le causa gracia, Capitán? ¿Eh? Me acordé de un chiste que me contaron hace poco Bueno, podría compartirlo con todos nosotros ¿No le parece? Eh, no Insisto Capitán, necesitamos buen humor Es un chiste de tan tan señor, no es muy bueno Adoro los chistes, cuéntemelo Es una orden Bueno, está bien, diga tan 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 ¿Quién es? B, 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 eh, pues no sé ¿Y cuál es su apellido, señor? Tan, ya basta, tenemos otros asuntos Sí señor, estoy ansioso por conocer el tema de la misión de hoy Agua ¿Quién es Ed, señor? Bueno, pero como se la doy, la echo a la pantalla del televisor No, tonto, esta misión es sobre el agua Grandes cantidades, océanos Ah, ya entiendo Océanos, agua, clavados, playa Ah, solo mire lo que sigue Ah, súper, me encantan los audiovisuales ¿Qué hace a la Tierra distinta de otros planetas? ¿Las compras por televisión? No, papanatas felino Que tiene agua, la preciosa agua Y que ahora parece que está desapareciendo en el aire Eh, creo que eso se llama evaporación, señor Yo sé lo que es la evaporación, cabeza de Chorlito Esto es más grande Millones de litros de agua limpia desaparecen misteriosamente Oh, ¿y a dónde van? Si yo lo supiera, ¿para qué estaría hablando con usted? Tiene razón Sospechamos que alguien está hurtando el agua por todos los países No se ofenda, señor, pero... ¿Cómo alguien puede robar agua? Le pagamos para averiguarlo Solo mire la pantalla Los ríos y los lagos de todo el país se están secando misteriosamente Las cascadas desaparecen Y la mayor parte del estado de California se ha quedado sin agua No hay agua en los lavados de autos Ni en las oficinas Aún peor, no hay agua para los bomberos Y es un dilema serio, Capitán Castro ¿Y quiere que yo encuentre el agua desaparecida? Sí Y quiero que averigüe quién está planeando todo esto Bueno, sospecho que el agua debe estar en un lugar húmedo Tiene que llegar al fondo del misterio del agua Pero si llego al fondo, me puedo ahogar Y no olvide, si usted o algún otro gato espacial es atrapado Le cortarán las uñas, no quiero saberlo Buenas tardes Regrese la cinta ¡Oh, qué tipo! Y el Capitán Castro de inmediato pone a su equipo estrella en el caso Hon, el líder Es experto en artes marciales Puede dibujar personajes con aspecto de marciano Y para asistirlo, los versátiles gatos Peluche y Ratkin Peluche tiene un extraordinario sentido de orientación Usa los mapas como frazadas Y Ratkin es un fotógrafo experto Que ocasionalmente toma fotos con el flash al revés Lo que le hace ver bolitas No puede haber mejor equipo Y para las damas que nos ven Los tres son solteros Les gusta la música clásica Caminar por el campo y jugar con bolas de estambre Los gatos espaciales analizaron su misión En un discreto restaurante oriental ¿Que no ordenamos atún, Mushu? Yo no lo veo aquí Tampoco trajeron los palitos chinos ¿Qué? ¿Esos no eran para comerse? Finalmente los gatos espaciales dejaron a un lado la comida china Que nunca invitaron a probar Y discutieron la misión Bueno, alguna pista sobre la desaparición del agua Los gatos odiamos el agua ¿Qué importa que desaparezcan? Y las opiniones personales no deben interferir en la misión Lo primero que necesitamos es información Pero, ¿dónde vamos a conseguirla? Vayan al muelle por la respuesta que esperan ¡Miau! Ah, fue muy sencillo Y una galleta de la suerte Llevó a los gatos espaciales al muelle Buen lugar para obtener información Y pescado fresco ¿Qué precio tiene el pescado blanco hoy? Estamos buscando información Información ¡Lo tengo! Dice que no es temporada de salmón ¿Sabes algo sobre el agua que desapareció? ¿Eh? ¡Ah! Creo que cuando vomita me lo dirá Vengan, ¿sí dónde podemos obtener información por dinero? Información por dinero Sí señor, aquí es ¿En qué puedo servirles? Queremos información sobre el agua desaparecida Voy a ver que llega por el fax Veamos Escasez de trigo en Rusia Escasez de café en Brasil Ah, sí, así está Escasez de agua Los tres próximos lugares que atacarán Muchas gracias Oigan, oigan, oigan Esa información les va a costar Ah, solo tengo las panty medias ¿Punta reforzada? Pues claro Trato hecho Los gatos espaciales fueron de inmediato al primer lugar de la lista ¿Aceptas a esa mujer como tu esposa para amarla? Detenga la ceremonia Sabemos que el agua de la fuente está a punto de desaparecer ¿A quién le importa? Pues a mí en lo personal no me importa Pero tenemos que cumplir nuestra misión Raskin, toma fotografías Veamos Una quitándose la liga De la fuente Hay que firmar la desaparición del agua Peluche, mézclate con la gente y disimula Yo voy a preguntarle a la novia que le ve a ese Apuesto a que esos son parientes tuyos No, somos de otra galaxia Somos los... ¡Gatos espaciales! Estamos en misión Perdonen por dejarlos Y los gatos espaciales prosiguieron con la lista No sea alarme Venimos porque el agua de su bañera está en peligro ¿Qué hacen? Cállense, es una investigación El nivel es bajo, pero llegamos a tiempo Por cierto, qué hermoso bronceado tiene Muy a tiempo, fue una excelente foto Mucho gusto No, 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 no se levante Conocemos la salida Cuando los gatos espaciales dejaron de sonrojarse Se dirigieron a la competencia olímpica de natación ¡Los gatos olímpicos, cuidado! La oficina está a punto de quedar sin agua Los que están en los baños más valen que salen ahora ¿Por qué querrá alguien robar el agua? No lo entiendo Bueno, yo hice un mapa de las desapariciones del agua Pero no pude distinguir ningún patrón Es un grifo de agua ¿Pero qué significa? No lo sé Ah, si tan solo tuviéramos una pista ¡Vendes una pista, por favor! ¡Ay, miau! ¡El mundo acuático! ¡Inauguración el sábado! ¡Eso es! ¡Sí, señor, eso era! Los gatos espaciales al fin hallaron lo que tanto buscaban Ah, ya sabía que me caería tarde o temprano Pero no que me iba a doler tanto El suministro de agua limpia estaba desapareciendo misteriosamente Cuatro de los cinco grandes lagos ya no estaban Los ríos y estanques de todo el país estaban regocidos a polvo Incluso el viejo pozo fiel estaba completamente seco Y sin embargo no parecía haber escasez en la inauguración del mundo acuático Los gatos espaciales se encontraban en el lugar de la acción reuniendo información y camisetas gratis Atención El mundo acuático está a punto de hacer su inauguración Disfruten su estancia y no se mojen Me alegro que acamparamos dos días Vamos a entrar primero Porque es así la gente Aquí hay agua Agua por todas partes Hay una enorme fila, vamos a formarnos ¿Para qué es? No lo sé, pero dice que hay que esperar tres horas Los gatos tenían tres horas para pensar en lo que sabían ¿Y qué sabemos? Que la función va a empezar ¡Shh! Bienvenidos a Grandes Momentos en el Agua Buen día Soy un expresidente de Estados Unidos Y me encanta el agua Sí, la uso a todas horas Me baño con ella e incluso la bebo La dejo saliendo mientras me afeito Bueno, si me afeitara ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Captan? Yo tengo agua y ustedes no Mírenme, estoy mojado Pero qué alarde Tenemos que llegar al fondo de toda esta agua Disculpen, disculpen No vamos a investigar nada Solo vamos a ir al baño Prohibida la entrada sin snorkel Creo que nos estamos acercando ¿Traes el submarino de Tres Plaza? Lo siento, solo traje el de dos plazas Necesito más espacio Los gatos avanzaron por el laberinto de túneles subterráneos El punto rojo representa al submarino El punto blanco representa a Raskín Ah, creo que quieres hacernos algo ¿Qué? ¿Papel? ¿Un papel? Tres palabras La primera De acuerdo, así se te ahogas Creo que dice que quieres salir Tanques de almacenamiento Deben ser millones de litros Impresionante ¿Qué es eso? Podrían ser muchas cosas Espero que no sea una bomba gigante que va a chuparnos Bienvenidos al grifo gigante Para su entretenimiento El grifo botea cada 15 minutos Y aquí viene la gota Así era el sonido de mi grifo No me dejaba dormir Nunca creí que lo extrañaría tanto El de la casa nunca hizo eso ¿Quién es ese? El tío Willy, dueño de Mundo Acuático Lo adora Vaya, en realidad es adorable ¡Salpícame, tío Willy! ¡A mí, a mí, por favor! ¿Qué les parece? El tío Willy casi me atropella Ya no te quejes ¿Tienes la foto? Está un poco borrosa Pero podemos ponerla en el álbum Con las demás fotos Un momento ¿No es el tío Willy el que está en todas las otras? ¡Sí, señor! Como cualquiera puede ver El tío Willy está en todas las fotos Eso ya lo dijimos Me alegro Es un detalle importante Lo sé Y sospecho que el tío Willy Está detrás de las desapariciones del agua ¡Ay, pero qué buenos son! No hay tiempo para adular El tío Willy se va ¡Vamos tras él! ¡Pero hay la tienda de recuerdos! Los gatos espaciales Pronto se encontraron En las cataratas del Niágara ¡Ah, pero esto es el paraíso De los recién casados! Al menos es lo que dicen los folletos Es lo que hacen las cataratas del Niágara Tal vez está de luna de miel ¿Y su esposa está en el portaequipaje? Ya, era una teoría ¿Vieron eso? Hizo desaparecer las cataratas ¿Qué pasó aquí? Es muy claro lo que pasó aquí No para mí El tío Willy condensó el agua de las cataratas Y la guardó en un frasco Niños, si ustedes quieren hacer esto en casa Necesitan lo siguiente Un frasco limpio Un cuerpo de agua Y unos tres mil millones de dólares Para equipo científico No tenemos tiempo para esto Lo que me pregunto y no me respondo Es a dónde irá con toda esa agua Bueno, yo solo soy el narrador No me pagan el exagerado sueldo Que les pagan a los superhéroes Pero mi teoría Es que va nada menos que a mundo acuático Te conseguiré un aumento Ya que los habían dejado Por un palmo de narices Los gatos usan otro medio de transporte Pero como no saben volar Como cualquier superhéroe felino Terminan con un método convencional Una carreta de paja Que no había otra cosa Tranquilo, ya pagamos nuestra entrada Y utilizando su inteligencia felina Pronto dan con la oficina del tío Willy Oigan, ¿qué están haciendo aquí? Les pagué bien por pasear por el parque Con esos disfraces de gato No somos sus empleados Somos los... ¡Gatos espaciales! Creía que un poco de agua a presión Iba a detenernos Nos hace más lentos Pero no nos detiene Sí, y no crea que va a lograr su estratagema Aunque no sepamos cuál sea, ¿verdad? ¡Mach! Yo les diré cuáles Voy a robar todo el agua del mundo En estos frascos de mermelada Está el canal de Panamá Los grandes lagos El río Hudson Y mi piscina olímpica Y mi piscina olímpica Esto se acabó Le pido atentamente que devuelva toda el agua ¡Jamás! ¡No se le acerquen! ¡O las cataratas del Niágara se van por entrenar! ¡Ay! ¡No! ¡Ain! ¡No! ¡No! Se derramó parte de las cataratas Pero ahora sí me empate No, no hay problema. Voy a llenarlo. ¡No! ¡El contenido del frasco está condensado! Si le añaden agua, regresará a su... ¡Increíble! ¡Esto valió el precio de la entrada! Y los gatos espaciales salvan otra vez al mundo. Con algunos destrozos, claro. Entre las inmensidades del espacio del lejano planeta Triglicerido 7, ellos vienen a la Tierra. Y vienen con un solo propósito en mente, porque la verdad es que solo pueden pensar en una cosa a la vez. Su misión en este planeta, ayudar en la búsqueda de la verdad. La justicia y un tipo de alimento para gato de mayor calidad. ¿Quiénes son estos visitantes de otra galaxia? Yo lo voy a decir. Es una raza de felinos extraterrestres que luchan contra el crimen, conocidos en el mundo como... Los gatos espaciales. Los gatos espaciales. Hoy presentamos... Superhéroes venidos a menos. El cuartel general de los gatos espaciales se encuentra en un lugar escondido bajo la superficie de la Tierra. Su ubicación es tan secreta que ni siquiera los gatos espaciales saben dónde están. Es desde aquí que ellos observan al mundo exterior, utilizando la más avanzada tecnología espacial y la televisión por cable. Sus superrevolucionados sentidos y su excepcional higiene hacen de ellos una perfecta fuerza anticrime. El lema de los gatos espaciales es... Siempre atrapamos a los malos. ¡De verdad! Dirigentes, alerta y trabajadores. Los gatos espaciales siempre están en actividad. Excepto los martes y cuando hay buenos puentes. Liderados por el Capitán Cato, su comandante y entrenador de béisbol, los gatos espaciales esperan las órdenes que afectarán la vida de todos los seres de este planeta. Órdenes que son transmitidas desde su planeta a través de un conductor de televisión extraterrestre, el gran Dorg, desmembrado, omnipotente regidor de gatos. Y ahora veamos cuál es la siguiente misión de... ¡Los gatos espaciales! ¡Feliz cumpleaños, mamita! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Que vivas nueve vidas más, mami! ¡Ah! ¿Te gustó el pastel que te envié? Ya sé que es tu sabor favorito. ¡Chocolate con mariscos! Es cierto, no llamo seguido, ma. He estado ocupado. No, 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 no. No es que se me haya subido lo de ser capitán, mami. Ya sé que no cuesta nada marcar un número, mami. Es que no me gusta escribir. Sí, ah, ah, ring, ring. Eh, ma, tengo que irme. Me llaman por el otro teléfono. Sí, sí te llamo pronto. Adiós. Ay, las mamás. ¡Ah, las órdenes de la misión! Vaya, capitán Cato, llamadas personales en horas de trabajo, ¿otra vez? Desde luego que no, sudorquesa. ¿Cómo lo supo? Soy el desmembrado, omnipotente regidor de gatos. Lo veo todo. Bueno, llamé a mi madre para felicitarla, señor. Ya lo sé. Cumple 150 años. También lo sé. Y dice que usted es el mejor líder de todos los tiempos. Su madre parece una mujer gata inteligente. Mántele una lata de atún de mi parte. Ah, gracias, señor, pero no debe molestarse. No discuta conmigo, Cato. Soy su superior, su líder, el Thor más grande de la galaxia. Es cierto. Usted es mi héroe, señor. Veo la pantalla. Este es Super Bob. Fue un famoso y popular superhéroe de televisión. ¿Y qué vas a hacer después de salvar al mundo? Pero cancelaron su programa y Super Bob ya solo hace denigrantes presentaciones en centros comerciales. Mami, ¿por qué usan los calzoncillos arriba del pantalón? Ah, espero que nunca nos pase, señor. ¿Podemos volver a los de la visión? Si quiere. Recientemente, Super Bob ha estado viendo a un conocido y ruin magnate de los medios, Rupert Chorches. Chorches es el más joven ejecutivo de televisión que ha habido. ¿Vas a hacerlo del caballo que habla, sí, nena? ¿No vieron mi sonaca por ahí? Muy joven. Tengo la fuerte sospecha de que Chorches y Super Bob planean algo malo. ¿Y si no es así? Tendrá que bailar tap-tap los siguientes 15 minutos de programa. Voy a reunir al mejor equipo de gatos espaciales disponibles por el mismo precio. ¿Por qué ya no ha vuelto a usar al gato espacial Melvin, Capitán? En su última misión se le ordenó que volara un auto y se lanzó a un barranco a toda velocidad. Entonces ya no use al gato espacial Melvin. Pero no hay que temer, mi querido líder Dorquiano. Reuniré un equipo competente. Bien, hágame un favor. Envíele de mi parte una tarjeta Melvin al hospital. Qué amable de su parte, señor. ¿Qué dice? Solo me protejo. Por si quiere demandarnos. ¿25 centavos para otro juego? ¡Qué tacaño! El Capitán Kato no perdió tiempo en notificar a su equipo de gatos espaciales. Y como siempre, este sería lidereado por Tommy, experto en Tai Chi, Taekwondo y en nudos de corbata. Y también Raskin, quien siempre carga con la conocida maleta llena de todos los artículos, artefactos y disfraces y maquinaos. ¿Quién rayos me robó mi bola de espambre? Y finalmente tenemos a Peluche, con su gran habilidad para olfatear el peligro a pesar de sus horrendas alergias. ¡Ah, ah, ah, sí! Gracias, soy alérgico a los gatos terrestres. Son audaces, son valientes y recientemente dejaron de pelechar con los gatos espaciales. Nuestros héroes llegan a Hollywood donde hay enormes piscinas. Estrellas de cine, autobuses de turistas. A su derecha verán la antigua casa de Lask. Oí que era difícil trabajar con ella. Y a su izquierda, la antigua mansión de Mr. Ed. Otra vez a la izquierda, la casa del magnate de los medios Rupert Chargers. Aquí bajamos, conductor. Por favor, pare, vamos a bajar. Nadie baja hasta que termine el recorrido. Mi amigo tiene náuseas. Habiendo localizado la mansión de Chorches, los gatos espaciales decidieron investigar. Es fácil decirlo. Hay que hallar la forma de entrar en este lugar. Cuidado con los perros. Yo no veo perros. No hay corrección. No es problema. Son perros terrícolas tontos. Pues serán muy tontos y muy terrícolas, pero tienen los dientes muy filosos. Por suerte traje el repelente de perros terrícolas tontos. Creo que necesitamos el rifle de equilibrismo. Sí, lo traje. ¿No estás olvidando algo? No, es el rifle que me pediste. Los trajes. Olvidaste los trajes. ¿Por qué tenemos que usar los trajes? Hay que parecer lo más normal posible. Rasquín, repelente de perros número dos. Tengo la idea mejor. Después de ese breve interludio circense, los gatos espaciales encuentran a Chorches. Y sí, señor. Allí estaba de visita el calvo, gordo y linfático Super Bob. ¿Te gustaría hacer una película que reviviera tu carrera? Bueno, dejaría las humillantes presentaciones en los centros comerciales. No puede ser. ¿Él fue superhéroe de televisión? Así es. Fue un superhéroe de la televisión. Y para ilustrarlo, he aquí un segmento de video de las aventuras de Super Bob. No tienen que temblar. Ya llegó Super Bob. Miren hacia el cielo. Es un ave. Es un avión. No. Es... ¡Super Bob! ¿Quién disfrazado de Bob Feldman, un vendedor de seguros ligeramente amanerado, realiza secretamente una interminable batalla por corregir las injusticias del mundo? ¡Deténgan esa injusticia! Ahora mismo. ¡Oh, no! ¡Es Super Bob! ¡Nos rendimos! Tal vez así aprendan a ser menos... ...injustos. ¿Por qué no podemos volar? Porque Super Bob es un personaje ficticio. ¡Miren! ¡George va a darle el dinero a Super Bob! Muy bien. Trato hecho. ¿Cuándo comenzamos? Hoy en la Galería de Arte a las 10. Bien. Sacamos algo bueno de todo esto. ¿Qué? ¿La información de la Galería del Arte? ¡No! Encontré una lata de sardinas abierta. ¡Noruega! Mientras tanto, en su hotel, los gatos espaciales trabajaban diligentemente en su siguiente movimiento. ¿Puedo volver a llamar al servicio de cuarto? No, vamos a trabajar diligentemente. ¡Ya revisé las pistas! ¡No hay ninguna pista! La tenemos. La Galería de Arte a las 10. ¿Qué significa? Interrumpimos este programa para dar un boletín. Una galería de Beverly Hills fue asaltada hoy. ¿No es una pista? A las 10 de la noche. ¿Coincidencia? ¡Claro que no! ¿Pueden bajar la voz? Estaba soñando con una gatita. Ay, perdón. No se vayan. Nuestros héroes llegan a la Galería de Arte temprano al día siguiente. Es muy temprano. Todavía estoy dormido. Ay, yo tampoco dormí bien. El narrador de la otra habitación habló toda la noche. Es la gerente. Queremos hacerle unas preguntas. ¿Qué diferencia hay entre impresionismo y expresionismo? Oiga, un momento. ¿Qué está haciendo? Está... Buscando huellas digitales. Encontré un libreto de cine. Ya encontré unas fibras. Podríamos analizarlas, ¿no? Bien pensado. Hay que llevarlo al laboratorio de criminalística. Laboratorio de criminalística. Sí, aquí es. ¿Analizaron las fibras que les traje? Oh, sí. Vengan, les voy a mostrar algo. Cuando Pili y yo fuimos a Acapulco. Y aquí estoy con Pili en el Gran Cañón. Sí, las puestas de sol son realmente impresionantes. Después de dos horas de aburridísimas películas de vacaciones, nuestros héroes pasaron a las fibras que hallaron en la Galería de Arte. Sí, creo que tenemos una identificación en esto, ¿ven? Propiedad de Super Bob. ¿Y qué nos dice del libreto? Oh, sí, divertido. Pero el final era predecible. Después de estudiar el libreto de Super Bob, nuestros héroes al fin se dan cuenta de que la película es solo un truco para cubrir delitos. ¿Ah? Déjenme ver el libreto. Miren, dice que ahora van a robar un banco. ¿Deberíamos investigar? Necesitamos disfraces. Pronto, echa la garra en esa valija. Bueno, pero se estropeará la piel. ¿Quieres abrirla? Ah, no. ¡Perfecto! Seremos un equipo de reporteros y podremos grabar todo el asunto en video. Sí, nuestros héroes hallaron el banco donde filmaba Chorches y se infiltraron disfrazados de un equipo de reporteros. ¡Shh! Más bajo, nos vas a descubrir. Ponga el dinero en la bolsa y nadie saldrá herido. Sigo sin entender cómo es que un superhéroe roba un banco. Es una secuencia de sueños. Hazlo y súbete las mallas, Poffy. No. Ponga el dinero en la bolsa y nadie saldrá herido. ¡Estás arrestado, Superbob! Bueno, momento, yo no dije corte. ¿Y dónde dice que entra la policía? Tú estás arrestado también. Eso tampoco está en mi guión. Oigan, un momento. Lo tengo todo en video. Gracias. Y esa misma noche el video de Rasquín pasaba en el noticiario nocturno. Y el ex superhéroe de la televisión, Superbob, fue arrestado por asalto a un banco. Una encuesta ha demostrado que la gente está conmocionada. Estoy conmocionado. ¿Conmocionado? ¿Superb qué? Un equipo de nuestros reporteros se encontraba en el lugar de los hechos y nos proporcionó el video. Veamos la cinta. ¡Es un asalto! Estás arrestado, Superbob. Oye, fíjate hacia dónde apunta sexo. Buen trabajo, Rasquín. ¿Cómo sigue tu ojo? Mejor. Y así recibimos un diluvio de comentarios de los antiguos amigos y conocidos de Superbob. Yo fui a su casera y era un hombre extraño. Usaba esas mallas hasta en su casa. Ay, yo fui el doble de Superbob hasta el... Accidente. En fin, ¿quieren ver mi placa? Pero lo que no sabían nuestros héroes es que Superbob era totalmente inocente. ¡Soy totalmente inocente, les digo! ¡Fue una trampa! ¡Qué bonitas mallas! ¿Será liberado Superbob y restablecerá su reputación de superhéroe venido a menos? ¡No cambien de canal! Te vi, deja ese control remoto, no te vayas. Los gatos espaciales llegan a la penitenciaría para ex niños actores, donde Superbob está siendo interrogado. ¿Dónde estaba la noche del 12? No me acuerdo. ¿Quién ganó la serie mundial en el 70? Eso no lo sé. ¿Qué le dijo el perico al perro? Disculpe, somos del bufete jurídico 100 años después, representamos a Superbob... Mi tarjeta. Es el 3 de tréboles. Es el naipe en el que estaba pensando, ¿o no? Queremos hablar con nuestro cliente. De acuerdo, pero sin trucos. Momento, ¿ustedes no son mis abogados? Cierto, somos los... ¡Gatos espaciales! Tienen que sacarme de aquí, yo no robé el banco, ni la galería de arte. ¿Cómo? Chorges dijo que era una película y yo quería volver a ser estrella. Te creemos, Superbob. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pensar unos 20 años. Espera, veré si puedo mover mis influencias. Y así fue Tom a ver al director de la cárcel y movió sus influencias. Confía en mí, director. Superbob es totalmente inocente. Vale, creo. Después de todo, los gatos espaciales nunca mienten. ¿Ya puedo jugar con el títere? Miau. Superbob salió con la condición de hacer servicios a la comunidad. ¿Cómo puedo agradecerles? Consigue evidencias de la trampa de Chorges. ¡Ay, mi amable es Superbob! ¡No lo toques! Estuvo en la cárcel. Ven, vamos a ver a un héroe de verdad. El Capitán Cohete va a inaugurar esta tienda. ¡Ah! El Capitán Cohete. ¡Bah! Tiene músculos falsos. Y usa faja. Con disfraces inteligentes y la información que les dio Superbob, los gatos espaciales van al estudio de Chorges. Venimos a una prueba para un programa infantil. ¿Normal o traumatizante? Normal. Tercer escenario a la derecha. Bueno, abra bien los ojos. Los gatos espaciales buscaron por todos los estudios y estaban por rendirse cuando... ¿Vieron algo que habían ignorado? ¡Miren! ¡Una película de Superbob! Vamos a revisarla. ¡Eh, narrador! Puedes ponerla. Ese tonto de Superbob fue culpado por mi astuto plan. Ahora soy más rico de lo que imaginé. ¿Siguen filmando? ¡Apáguenla! ¡Apáguenla! Yo diría que esta es la prueba que buscaban. Vamos a dársela a la policía. ¡Ah! ¡Oh, no! Por suerte estaban filmando una película de vaqueros y los gatos espaciales tomaron una diligencia. ¡No, ese no es el estudio! ¡Eh, corren, corren los caballitos, los mandos de los caballitos. ¡Nunca me alcanzarán! Nunca pensé que acabaría así. Imagínate, yo una estrella. Y ahora soy nada, como tú. ¡Eh, esos tontos no me verán ni el polvo! ¡Qué mal! ¡Oh, oh, oh! ¡Superbob! ¡Eres un superhéroe de verdad! ¡Miau! Aquí está la prueba para exonerar a Superbob y encerrar a Chorches. ¡Noticias, noticias, compre las noticias! ¡Superhéroe fracasado vuelve al candelero! ¡Superbob no es tan malo como se creía! Y así fue un final feliz. Y todo el país celebró la libertad de Superbob. Y gracias a su renovada rama, se filmó basada en sus hazañas, en la vida real con los gatos espaciales. Dios, ¿vieron a los que nos representaron? Al menos al de tu papel, no tenía joroba. Y una vez más, el mundo fue un mejor lugar para vivir y comer atún, gracias a los... ¡Tatatán, tatán, tatán! ¡Gatos espaciales! Salsa, salsa, bien amigos, creo que soy alérgico al... ¡Al, al, al, al maíz, tostado, tostado! ¡No! ¡Gatos espaciales! ¡Gatos espaciales!